¿Qué es la marca FAU? Entonces Bolivia llega a ser uno de los primeros países en Latinoamérica que lo representa. Un camión de 3.5 toneladas que lo tenemos a un precio de lanzamiento y de feria bastante accesible. Repuesto, servicio por venta y todo el mundo, ya conoces ASI y se puede venir directo. Esa es la prioridad nuestra, la experiencia que tenemos con diferentes marcas y diferentes rubros nos hace tener en claro que el servicio técnico, la disponibilidad de repuesto es indispensable para una herramienta de trabajo. El camión no puede parar, estamos totalmente capacitados y disponibles para dar un servicio técnico de primera calidad. Este camión está diseñado para los caminos de Bolivia, puede comprarlo en cualquier departamento. Correcto, se han vendido unidades en La Paz, Cochabamba, Sucre. Entonces son camiones muy adaptados a las características geográficas del país, lo cual no los va a dejar plantados en ningún momento. El tema de crédito directo es vital y siempre ASI ha tenido un apoyo, sobre todo a la parte agropecuaria y de transporte, ASI ha estado presente. El crédito directo es una opción, sin embargo también manejamos créditos bancarios o con instituciones financieras, entonces nuestros ejecutivos de crédito, nuestro departamento de finanzas va a apoyar a la gente y guiarlo de la mejor forma en opciones de crédito. Perfecto, la invitación entonces para todas esas personas que nos están viendo en diferentes zonas productivas del país para que se acerquen a ASI y puedan disfrutar a partir de ahora del camión FAO. Precios de lanzamiento los vamos a tener durante todo octubre, que nos visiten también en nuestro showroom en las diferentes regiones donde nos encontramos. Van a encontrar ya la disponibilidad de los camiones, camiones más chicos también tenemos, camiones tipo minitrack, entonces van a encontrar un amplio portafolio de la marca. Lubrax es un lubricante que cubre ampliamente los diferentes segmentos, sin duda en el segmento agrícola estamos totalmente presentes, industrial, automotriz, motocicleta, es una marca a nivel mundial en todos los rubros necesarios. Pero sabemos que hay una gran diferencia entre Lubrax y los otros aceites. Bueno, Lubrax es un producto muy característico de Brasil, es el producto más vendido en Brasil, muy similar a nuestro mercado oliviano, en cuanto a agricultura sobre todo. Entonces el desarrollo que ellos realizan va muy enfocado y va muy, como le digo, muy asociado a nuestras características. Entonces esto lo diferencia de cualquier marca. Es importante recalcar que Lubrax tiene certificaciones internacionales y que muchas de las marcas, no solo brasileras, sino europeas, americanas, autorizan la utilización de Lubrax en cualquier maquinaria. Entonces esto nos hace una marca totalmente reconocida y buena para los equipos.